Algunos padres de familia de personas detenidas en la estación de policía del municipio de Ucaña piden agilizar los procesos, dado que algunos de ellos sufren enfermedades y según lo expresan sus familiares, no cuentan con las condiciones de salubridad mínimas. En primer lugar, pues mi hijo está detenido acá, injustamente, y me preocupo porque él sufre de un riñón, ¿sí? Mi hijo no le quitó nada a esa muchacha para nada, él no le quitó nada, o sea, lo de él es hurto simple, ¿sí? Ahí hay muchos muchachos también, y no veo que tengan higiene tampoco ahí, mi hijo sufre de ese riñón y yo lo que quiero es que me le den una solución a mi hijo, si me le pueden dar casa por cárcel, pues no importa. Uno de los detenidos sufre de afectaciones en uno de los riñones, así lo expresa su madre, quien desesperadamente pide una pronta solución. Para tener mes y medio ya de estar ahí, encerrada, toca esperar la última audiencia, a ver qué deciden, si me le dan casa por cárcel o me le dan la libertad, pero me preocupa porque me duele ver a mi hijo ahí porque está enfermo de un riñón. A ellos ahí no le están prestando realmente atención, yo como mamá y él como papá, como podemos, le traemos pastillitas para el dolor, bebedizo, porque que yo sepa, a mí no me han llamado, a mí no me han comunicado nada, cómo está mi hijo, mi hijo se puede estar muriendo ahí, revolcándose del dolor, que ellos dicen que no pueden hacer nada. El reiterado llamado a mejorar las condiciones de salubridad de las celdas no para, por eso estos padres de familia piden desesperadamente a las autoridades competentes agilizar los procesos. Gracias.